Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, acá estamos disfrutando de esta hermosa mañana. Como no sé de qué hablarles, así que voy a hablar normalmente de algo común, un tema común. Y es que durante estos cinco días me la he pasado en YouTube, publicando comentarios sobre un video que se llama Frágata Libertad. Y es increíble la forma de ver cómo se ha vuelto YouTube un lugar donde prácticamente cualquiera expresa de cualquiera. En comentarios que tengan que ver con el gobierno, la oposición y por supuesto la extrema derecha, donde el oficialismo no le gustan las críticas que la extrema derecha le hace por la forma de manejo del país. Y bueno, había mucha gente que insultaba, era totalmente anormal, no había una conversación sana. A mucha gente no le importaba comentar sin tener consecuencias. Y bueno, muchos juegan a hacerse los inteligentes, pero saben muy bien que terminan perdiendo. Porque uno los va cascoteando, los va cavando de a poco hasta que les termina encontrando el punto débil y ahí ellos definitivamente pierden ahí. Yo he visto muchos videos últimamente y había muchos que me gustaban. Pero otros que generaban mi propia hipótesis, mi propia duda, digamos así. Donde, por ejemplo, ¿qué es el ateísmo? ¿Qué tema, no? Porque hoy por hoy el catolicismo y el cristianismo son los reinantes. Pero por ejemplo, hay nuevas religiones como por ejemplo el ateísmo y el satanismo. ¿Qué es el ateísmo? Bueno, el ateísmo es una religión basado en la lógica, donde no se cree la existencia de un dios, una virgen y los doce apóstoles. Sino que es más bien la lógica, en el estudio de cierta pregunta que genere una respuesta válida y entendible. Como por ejemplo decir dos más dos es cuatro. Y la religión, por ejemplo, el catolicismo, vos les preguntás qué es dos más dos y te pueden salir diciendo lo dejemos a la voluntad de Dios. Por ejemplo, el ateísmo no es una religión que se pone, digamos, en contra del cristianismo y del catolicismo. Sino es una religión más bien que estudiaría la lógica de las dos religiones anteriormente mencionadas. El ateísmo es una religión que hoy por hoy está surgiendo muy mucho en el mundo y se está volviendo bastante popular. Con respecto al cristianismo y al catolicismo, esto se debe a que la iglesia está siendo revelada y se van a averiguar ciertas verdades de la iglesia dentro de... No muy... No muy en un futuro lejano. La iglesia también tiene sus cositas. Por ejemplo, yo nunca he estado de acuerdo que el papa duerma en cama de oro. Que se viste con ropa de oro, mientras que hay mucha gente en el mundo que se muere de hambre y él durmiendo en cama de oro y se viste con oro. Y aún así no pueden erradicar el hambre del mundo porque ellos dicen que solamente son una iglesia que promulgan la fe del Señor. No, el puesto no es muy cierto del todo, ya que la iglesia últimamente ha manejado muchísimas artes, como ser la astrología, la astronomía, la economía... Por el amor de Dios, si el Vaticano es una mini ciudad, donde la misma iglesia, la ciudad del Vaticano, tiene sus propios economistas financieros y políticos. Muchas veces la religión es mal interpretada como decir, bueno, vamos a manipular masas, vamos a promulgar la fe manipulando masas y recordando un poco, haciendo un poco de historia. Recordemos que la iglesia, recordemos que la iglesia en una época fue la más sanguinaria del mundo, porque ellos para promulgar la fe, hacían o enviaban sus mercenarios que en ese entonces le llamaban los cruzados. Donde hacían cruzados épicas en nombre de la iglesia, para promulgar la fe, donde se hacían tal vez matanzas, donde moría mucha gente resistida, porque el cristianismo estaba naciendo, y todavía en esa época en el mundo había muchas religiones paganas con respecto a la iglesia. Estos son solamente un poco, un poco de los secretos que tuvo la iglesia durante todo, todo ese tiempo. Por ejemplo, hay videobloggers en Youtube, que he llegado a estar de acuerdo y un poco en contra, donde dicen que Dios no existe. Entonces, en ese punto de vista, yo creo que habría que respetar el derecho de opinión, porque la opinión de una persona que está completamente libre para hacerla, donde lo hace a través de su religión, a través de su creencia, y eso hay que respetarlo. ¿Que hay gente que se le ponga en contra? Sí. ¿Que hay gente que salga a pelear eso? Sí. Pero, sobre todo, tenemos que respetar. Son decisiones que se toman, y no se puede ir en contra de eso. Bueno, youtubers, este es una hermosa mañana hoy, bueno, ya les hablé un poco de la iglesia, la religión. Ahora, en la otra parte, vamos a hablar, que es el judaísmo y sus causas perdidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!